23 de marzo, inicio de semana, bienvenidos a una emisión más de Cuarto de Guerra, Rafa. Las cosas como son. Y es un gusto saludarle, además de inicio de semana, de ver, inicio de la primavera. Por eso los colores de su servidor no vaya a creer que me proyecte. Porque el clima incluso ya está cambiando y parece que ahora sí ya está agarrando la onda. Ya parece primavera, ¿no? Ya hace calorcito, ya. Y bueno, como siempre, pedirlas que nos acompañen en nuestras redes sociales. Rafa, tu Twitter. El Twitter de sus servidores, Rhermosillo, CG de Cuarto de Guerra. Adriana Aguilar, CG de Cuarto de Guerra, para que nos sigan acompañando en estas redes sociales que son muy importantes para nosotros. Mucha información, Adriana, generada este fin de semana en la región de Los Altos. Particularmente, vamos a comentar de San Ignacio, Cerro Gordo, donde el gobierno municipal convirtió en un complejo deportivo la zona centro del municipio. Muy padre el evento, se dice que asistieron de 300 a 500 personas aproximadamente. La zona centro de San Ignacio, Cerro Gordo, quedó convertida en un complejo deportivo este fin de semana. Durante sábado y domingo, los habitantes del municipio más joven de Jalisco, disfrutaron de una sana convivencia a través de una serie de actividades deportivas, en las que practicaron fútbol rápido, voleibol, básquetbol y ajedrez y dominó gigantes. La iniciativa del gobierno tiene como objetivo la activación física de los ciudadanos. Este evento se logró gracias a las gestiones del municipio con el CODE Jalisco, y se estima la participación de entre 300 y 500 habitantes. Gracias a las gestiones del presidente municipal, licenciado Alberto, la regidora Marta Hernández y tu servidor, pudimos gestionar para que el CODE nos hiciera a favor de traernos esta feria deportiva, Feria por tu bienestar, creo que así le llama CODE, para que nuestros niños, jóvenes y padres de familia tuvieran un rato de esparcimiento y diversión aquí en la Plaza de Armas de San Ignacio, Cerro Gordo. Cada ocasión que hemos tenido este tipo de eventos, con el apoyo de las instituciones gubernamentales y desde luego con el apoyo del presidente, se nos ha dado muy bien, la gente ha respondido muy bien. Yo creo que es importante que este tipo de eventos los tengamos más seguidos para bien de nuestra población. Bueno y en otras cosas, Adrián, también este domingo se realizó un partido de preparación de la Liga Mexicana de Béisbol. La intención, además de disfrutar de este que dicen es el rey de los deportes, también apoyar una causa, la construcción o la elaboración de un monumento a Juan Pablo II que había de estar o habrá de estar en la parroquia de Santa María de Guadalupe. El municipio es beisbolero y se notó la unidad deportiva llena. Realizan en Arandas partido de pretemporada de Liga Mexicana de Béisbol. Los rieleros de Aguascalientes y los acereros de Monclova se enfrentaron este domingo 22 de marzo en la unidad deportiva Díaz Ordaz de Arandas, Jalisco, en un partido de pretemporada de lo que será la Liga Mexicana de Béisbol. Este partido sirvió para recolectar recursos a beneficio del estatua homenaje a San Juan Pablo II que será construida en el atrio de la parroquia de Santa María de Guadalupe. Los precios de las entradas fueron de 70 pesos para los adultos y 30 pesos para los niños. Las gradas de la unidad lucieron abarrotadas para el enfrentamiento entre estos dos equipos de la Liga Profesional del Béisbol de México. En su mensaje, el señor cura de Santa María de Guadalupe agradeció la presencia de los equipos y el apoyo de la gente para llevar a cabo esta importante obra. Todo, la promoción de la comunidad. Para recordar esta gran figura que fue su santidad, Carlos Buintigua, su santidad ahora santo, Juan Pablo II. Porque es la parroquia de Santa María de Guadalupe, de manera especial por su amor a la Santísima Virgen. Yo les agradezco a todos y que esta sea una fiesta de domingo y que sea una fiesta de convivencia y de familia. Y Rafa, hicimos un sondeo con aquellas personas que venden camarones ya sea preparados o para consumo en casas y no coinciden si hay o no un verdadero aumento en las ventas en esta temporada de cuaresma. Es que los mexicanos y sobre todo los religiosos en el tema católicos, cristianos, cambian su dieta un poco en este tiempo de cuaresma. Se hace alusión precisamente a los productos del mar y eso nos llevó a la inquietud de saber si realmente verdadera era mayor la venta o no. No se ponen de acuerdo, pero esto es lo que dicen algunos de los comerciantes de los productos del mar. Opiniones encontradas entre quienes venden mariscos. En un sondeo que realizáramos entre comercios que se dedican a la venta de mariscos, ya sea preparados o con materia prima, se pudo detectar que no hay una tendencia clara sobre la venta de estos productos en el periodo de cuaresma. En este sentido, algunos locales afirman que no hay un verdadero repunte de las ventas de estos productos y que lo que pasa es que la venta se concentra solo en los viernes, dejando el resto de la semana con muy pocas ventas. Sin embargo, hay quienes afirman que aunque la venta sí se concentra los viernes, en general se tiene un aumento del 30% de las ventas durante esta temporada. En lo que sí coinciden los comerciantes es que en este año han tenido mejores ventas con respecto al año pasado, y esto explican, se debe a que no ha aumentado de manera tan marcada el precio del marisco, particularmente el de los camarones, como años pasados. Otra de las teorías que explicaría el no aumento de estos productos en la Semana Santa tiene que ver, explican los vendedores, con que la Profeco ha estado más atenta a la vigilancia de los precios y que ha habido más producto que en años anteriores. Bueno, yo por lo pronto, Adrián, sí consumo un poquito más los mariscos que de a menudo, ¿no? Por tradición, si tú quieres, por cuestiones, te decía, de idiosincrasia, pero bueno, es recomendable siempre consumir los mariscos todos los días del año, por todo lo que vas a aportar. Sí, dicen que es mucho más saludable la carne que proviene de productos del mar que aquellos productos cárnicos como el arrezo o el puerco. Pero bueno, dicen que la carne de cerdo también es de las más puras, eso dicen los productores de este sector. Pero no nos metamos en asuntos de gourmet, mejor vámonos a la primera pausa de esta noche y le pido que continúe ahí con nosotros, siga pendiente a través de las redes sociales, ya casi llegamos a los 3 mil likes por cierto. Muy gustosos por esta situación, muy agradecidos con todos ustedes y también con nuestros patrocinadores. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 conoces las carreteras pues todavía peor ¿no? porque va circulando una carretera muy amplia de cuatro carriles y de repente si no va con esas condiciones de tratamiento o sobre todo de mantenimiento tan importante pues se vuelve peor el asunto, lo malo es que cuando empiezan las reclamaciones Adrián, es cuando quieren arreglar y ahorita ya estamos muy cercanos por cierto tiempo de lluvias exactamente, de mantenimiento hasta el momento nada se ve por la zona, no hay mantenimientos o vehículos que estén dedicando a esa parte y como tú dices ya estamos a un mes mes y medio de arrancar el temporal de lluvias a mí me ha tocado en lo personal algunas pequeñas zonas de bacheo pero un bacheo como que muy por encimita Adrián no con el tratamiento, o sea no es un tratamiento preventivo ya es como para tratar ahí de tápale el hoyo y ponle lo que caiga, bueno no lo que caiga ponle material pues pero no dura tendrá que analizar eso porque es un problema crítico en las carreteras de Jalisco y bueno Adrián en esta sección también que ha sido su corrida la de Yo Reporto, agradezco las imágenes que comparto con ustedes, estas fotografías que tienen que ver con un accidente ocurrido también ayer en Jesús María andaba al diablo suelto como dicen en los servicios de emergencia fue un choque entre dos vehículos esto en la carretera Jesús María Arandas a la altura del predio denominado como el Capulín cinco personas lesionadas que por cierto fueron trasladadas hasta el municipio de Arandas para su mejor atención eran las siete veinte de la tarde noche de ayer domingo cuando se registró también este accidente aparatoso que usted está viendo ahí algunas de las fotografías que agradezco al personal de protección civil de este vecino municipio ambos accidentes muy pegados muy similares de alguna forma en cuanto a los lesionados tengo algunos datos nos decía la gente de protección civil que ellos en especial solamente trasladaron a dos personas y otras unidades trasladaron a los otros lesionados estamos hablando de cinco por lo pronto ellos nos dicen que Marisol Romo Huerta y Ana Rosa Romo León fueron trasladadas por sus unidades se desconocen las causas pero bueno el tema es ese no viene Semana Santa Pascua que mucha gente circula por carreteras mucho turismo y a veces también un poquito el exceso de las copitas pues habrá que tener precaución y mucho cuidado al momento de usar un vehículo es una gran responsabilidad y el miércoles Rafa les estaremos presentando lo que va a ser el operativo para este fin de cuaresma fin de Semana Santa sí que es donde hay mucho movimiento de vehículos por las vacaciones y habrá que cuidarnos y saber cómo nos van a cuidar también hay que poner de ambas partes ya nos vamos Adrián nos vamos excelente inicio de semana nos vemos el próximo miércoles gracias por su atención ¡Gracias!